...moderno e industrial, no hay cuidados, todos hacemos el mismo proceso, la única modificada es la de Saúl. Se han hecho documentales dentro de esta casita y... ...muy natural, y al lado de esta... ...que se encargan a los zorros, no vayan a volar, si van así, les salen alrededor de la planta, se le cortan de raíz... ...para poderlos plantar en otros campos y se sigan reproduciendo, igual a la mayoría les sale quiote, que es como la caña... ...que sale a medias de su piña, se le tiene que cortar sí o sí, porque le roba los alcoholes y los azúcares al corazón del agave... ...ya cortadito en trozos, se pone a cocer con piloncillo y se come totalmente como la caña y el gabazo se tira. En seis estados de la república podemos apreciar el paisaje agavero, no más aquí en Jalisco... ...es el tamás... 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 ...es el tamás de la nave... ...les voy a dar una explicación para que sepan que se... ...¿qué es el tamás... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es, Horsea? La primera parte es de mujeres 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 La segunda parte es de mujeres La primera parte es de mujeres La primera es de mujeres No, no, no. No, no, no.